Vamos Amigos salvajes 3, más salvajes que nunca Un día para el viaje Oye, Hulk ¿Cuándo traes tu hermoso físico Para arreglar nuestro hábitat, eh? En cuanto termine de ayudar a Riley Con la presa Ahí tienes ¿Listo para mañana? Será fabuloso Lo siento, Hulk Tengo que hacer la presa Yo no podré ir ¿Qué? ¿No puedes ir? ¿No puedes ir al viaje? ¿Acaso perdiste la cabeza?